Este día estoy feliz, porque tengo a mi mamá Sábado 10 de mayo, serenata mamá En el Brisa de los Andes, ex-sabarín de Puente Piedra Borrachito Con el retorno triunfal de la orquesta Tuve tu Yakus de Huánuco Se llevo mis cosas Junto al rey sósimo Sacramento Y la elegida Shirley Huamán Este sábado 10 de mayo, en el Brisa de los Andes Ex-sabarín de Puente Piedra Desde las 7 de la noche ¡Gracias!